Muchas gracias, presidente. Efectivamente, la situación es así como la planteaba el diputado Alberto Romero. Y yo, de ser posible, pues para viabilizar esta sesión plenaria y apegarnos a la idea que el diputado Francisco Merino planteó, podría hasta retirar la petición de que se vote por separado. Y cerrando la plenaria lo hacemos en la siguiente, es decir, no hay ningún inconveniente. Lo que queremos es que esto se pueda viabilizar, presidente. Así es de que no habría ningún inconveniente. Gracias.